Sebastián va a ver un abogado amigo mío, especialista en testamentos para que lo asesore y pueda impugnar el testamento de Lupe Mendoza. Yo soy abogada abuelito, puedo ayudarlo, aconsejarlo. No hija, en estos casos se necesita mucha experiencia. Pero tengo los conocimientos, cuento con tu experiencia abuelito, con tus consejos. ¿Quién mejor que tú para ayudar a Sebastián? ¿Qué te propones realmente? Ay abuelito, ya lo sabes. Mientras ayudo a Sebastián voy a conquistarlo. Él ha mencionado o ella le ha hablado al... No. A bueno, pues nada más importante. Po pierwsze Sebastián no tiene que decir, a por otro, no le ha hablado, no le ha hablado, no le ha hablado. A mejor... Pero ¿qué ha visto en estado bien? Es lo mismo que... Sebastián parece que... Me dice que él le ama a Jessica. Yo le agradezco, pero él le ama solo a ti. Contrapewność. A ver, dime. ¿ less bien. Sébastiano y... Sébastiano, ¿ plagasó eso barcado? Nataleche, lo menos. ¿Nos vemos qué te down somewhere? Bien, qué te wheatasen. ¿Cuál es elkaní? Cuanto estoy Señorimo, poniéndame muchísimo a Sebastián. Igualtaisse ahora menos jours. ¿Vale, te ayudaste en comprarme de Carisma? ¿No?